Que dos variables estén asociadas no quiere decir que sean causales. Os voy a poner el ejemplo que me pusieron en la facultad. Las enfermedades se asoció en un estudio que había una mayor tasa de enfermedad de infarto de miocardio en hombres que llevaban calcetines negros y se obtuvieron datos epidemiológicos de que había una asociación numérica que relacionaba estas variables. ¿Vosotros veis un sentido a eso? ¿Alguien le ve sentido? Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí entran en juego otras cosas, otros factores de riesgo que no se están teniendo en consideración, factores de confusión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, seguramente lo que sucedía es que esos hombres con los calcetines negros eran hombres que llevaban un ritmo de vida súper estresante, que no comía bien y que encima, y sobre todo esto, que no movían el culo. Entonces, eso sí que es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardíaca. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo para explicar que asociación no quiere decir necesariamente causalidad. ¿Vale? Y bueno, un poquito el tema de los conceptos. Fitoterapia, el estudio de las propiedades medicinales de las plantas. ¿Vale? Nosotros vamos a analizar las partes de las plantas donde se obtienen los principios activos, que son lo que se conoce como la droga, la parte donde se encuentran los activos. Bien. Entonces, vamos a estudiar, así brevemente, la farmacocinética y la farmacodinamia. ¿Farmaco qué? ¿Qué me estás contando? En español. Bien. La farmacocinética se encarga del estudio del comportamiento de los activos de la planta en cuanto a digestión, absorción, distribución, acción, metabolismo y eliminación. Así, casi nada. Y luego la farmacodinamia lo que hace es estudiar la interacción con la diana farmacológica, que puede ser un receptor, puede ser una enzima, puede ser una molécula, en fin, pueden ser varias cosas. ¿Bien? Y luego, explicaros el concepto adaptógeno, que es de lo que hemos venido a hablar. Ahora, los adaptógenos son moléculas que se encuentran dentro de plantas medicinales que tienen la capacidad de restablecer el equilibrio o la meostasis del organismo. De tal forma que si nosotros estamos muy activados, volvemos al estado basal, nos relaja. Pero si nosotros estamos muy deprimidos, con cansancio, astenia, que no podemos con nuestra vida, pues lo que hace es activarnos. Y de hecho, vamos a ver dos plantas que son totalmente diferentes en cuanto a efectos. ¿Vale? Entonces, a partir de los efectos, vemos que se establecen dosis. Dosis que nos permitirán obtener los efectos beneficiosos. En este caso, efecto adaptógeno. ¿Qué es lo que pasa? Como decían antes mis compañeros, el tema de los suplementos, las plantas medicinales, especialmente las plantas medicinales, hay cosas muy complejas. Primero, que el efecto puede ser dado por un complejo activo o por varios compuestos activos. Pueden darse sinergias, reacciones antagónicas y pueden interaccionar entre ellos. Entonces, no siempre es tan fácil averiguar el efecto que tienen estos compuestos. Aparte de las interacciones, es cierto que muchas veces, aunque se supone que deben de comercializarse extractos o concentraciones estandarizadas, es decir, que tienen que tener determinadas concentraciones que luego deben ser medidas y certificadas, luego no se hace. Y entonces nos encontramos la magia de todos estos problemas. Además, se supone que la fitoterapia tiene que estar recogida en el Real Decreto de bla, 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 uso responsable, elmicamente y producto sanitario, bla, 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 la teoría. Y el Real Decreto, este, nos dice que es la forma de regular la comercialización y la distribución, así como la dispensación de estos productos. Pero luego se ensalta, vamos, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Que el producto que nos encontremos esté alterado en cuanto a propiedades fisicoquímicas, ¿vale? Que hay algún problema en sus propiedades y, por tanto, en su actividad. También puede ser que el compuesto esté impuro, es decir, que tenga parte de otras plantas. Que eso no hay mayor drama, en realidad, es lo mejor que puede pasar dentro de todo esto. Porque si está adulterada, ya encontraremos concentraciones más grandes de otros compuestos. O directamente otro compuesto. En este caso, hablaremos de droga falsificada. Y luego, también puede darse la magia de que nos den compuestos inactivos. Entonces, hablaríamos de fraude. Aunque en realidad todo lo es. Pero bueno. Entonces, ¿qué os vengo a explicar yo? Los adaptógenos. Bien. En el día a día, en el que nos encontramos todos, hay muchísimos factores estresores. Tanto a nivel psicosocial, laboral, agentes contaminantes, cambios de tiempo, alteraciones en el estado anímico. Cualquier agente puede actuar como estresor. Si os dais cuenta, si nos retomamos al principio de los tiempos, el estrés venía dado por factores fisiológicos, por ausencia de alimento. Entonces, al final, el estrés es una respuesta adaptativa de nuestro organismo para asegurar la supervivencia. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se lía pardísima con cualquier cosa. Entonces, tenemos un problema. Porque sí, el estrés tiene sus funciones fisiológicas. Pero si esto se mantiene en el tiempo, aparecen los problemas. Adaptaciones que son negativas y que alteran la homeostasis. Es decir, favorecen la aparición de muchos problemas de salud. ¿Vale? Entonces, esto es responsable que de forma aleatoria a veces, digamos, joder, es que me encuentro súper cansado y no encuentro el motivo. Pues puedes encontrar muchísimos factores estresores que te estén causando eso. O no tienes por qué estar necesariamente súper activado para sentirte estresado. Puede que tú no sepas que estás estresado, pero estás estresado. ¿No? De ahí surcen todos los problemas y trastornos mentales del siglo XXI, como el estrés, la ansiedad y todas estas enfermedades que están produciéndose en más y más personas. ¿Vale? Entonces, vamos a explicar un poquito cómo funciona el tema del estrés. Así, versión low cost. Y luego le damos a los adaptógenos. ¿Vale? Bien. ¿Cómo funciona el tema del estrés? El estrés es detectado por la amígdala, que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, y envía unas señales simpáticas al eje hipotálamo-hipofisario. Bien. En este eje, en el eje hipotalámico, se hace la liberación, se realiza la liberación de la hormona liberadora de la corticotropina. No hace falta que sepáis el nombre, ¿vale? Pero, para que lo sepáis. Y esta envía una señal a la hipófisis para que se libere corticotropina. Esta viaja por el sistema circulatorio hasta las glándulas adrenales, donde envía unas señales para que se libere cortisol. Y el cortisol, ¿qué hace? Producir vasoconstricción, supresión del sistema inmune, liberación de energía, porque está detectando que hay algún problema, que el cuerpo está en peligro. Entonces, desencadeda todas estas señales. ¿Bien? Entonces, ¿qué características encontraremos para saber que un compuesto es adaptógeno? Primera característica. Que sea seguro. Seguro incluso a dosis un poco más superiores de las dosis terapéuticas. Resulta lógico pensar que la fitoterapia siempre va a ser de una potencia farmacológica menor que la farmacología en sí. Pero también es más segura y tiene menos efectos secundarios. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, tiene que ser efectiva, porque si no, pues puede ser lo más seguro del universo, como puede ser la homeopatía, pero no hacerte nada. ¿Vale? Entonces, ahí no vamos a ninguna parte. Y luego, para ser adaptógeno, realmente, tiene que mejorar la tolerancia a factores estresores. Es decir, restablecer el equilibrio y favorecer el mantenimiento de la homeostasis. ¿Vale? Entonces, si estás muy, muy relajado o muy inhibido, activarte y viceversa. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el primer compuesto. ¿Quién conoce el ginseng? ¿Quién ha tomado ginseng? Vale. De los que han tomado ginseng, ¿quién ha notado sus efectos? Hostia, ¿eh? Bueno, ¿vale? Perfecto. ¿Lo habéis tomado para activaros o para otras funciones? Para activaros, que le va entre la mano. Y nada, ¿no? Pues será malo, entonces. ¿Qué pasa? Que es que, luego hablaremos un poco de la selección de producto y así, pero es que está el problema de que es que casi todos los productos fitoterápicos comercializados no aseguran, ni tienen las garantías, ni certificados de calidad que aseguren que tengan los principios activos que dicen tener. Pero bueno, no nos vamos a poner en modo teoría conspiranoica, el mundo nos odia y nos están timando constantemente, porque tampoco es plan, si no nos deprimimos. Entonces, ¿cuáles son los componentes activos del ginseng? Van a ser, a ver, tiene bastantes, pero para las funciones adaptógenas, que son las que nos interesan a nivel de rendimiento deportivo, que es lo que vamos a ver, son los panaxanos. ¿Vale? Entonces, la droga se va a obtener de la raíz. Existen muchos tipos de ginseng, seguro que si buscáis en internet ginseng, encontraréis ginseng asiático, ginseng coreano, ginseng indio, ginseng americano. El panax ginseng es el ginseng coreano, ¿vale? O ginseng asiático, también conocido como ginseng ro. ¿Vale? Luego las wagandas, que la veremos la siguiente, es lo que también es conocido como ginseng indio. ¿Vale? Entonces, la droga será la raíz de la cual extraeremos los principios activos, los panaxanos. ¿Qué es lo que pasa? Tiene una característica curiosa, que la raíz tiene que tener entre 4 y 7 años para tener las cantidades suficientes de principio activo. ¿Bien? ¿Y cuáles son las funciones del ginseng? Pues muchísimas. Aquí pasa mucho con los adaptógenos, que en realidad tienen muchísimas funciones, aunque luego tengan una indicación específica. De hecho, el ginseng se suele recomendar como adaptógeno activador. Tiene otras muchas funciones sobre la salud, como acción nootrópica, acción afrodisiaca. También actúa sobre otros sistemas que favorecen el mantenimiento de la salud y también ayuda a la composición corporal. Esto también lo tocaremos porque siempre interesa un poco. Entonces, vamos a hablar de cuáles son las acciones del ginseng sobre el rendimiento deportivo. Casi todos los adaptógenos que vamos a ver, lo que van a favorecer, lógicamente, es el proceso de recuperación del entrenamiento y también van a disminuir el daño muscular. En concreto, el ginseng lo que va a hacer es disminuir la fatiga y también reducir el daño muscular, así como los metabolitos generados por el entrenamiento. Entonces, claro, esto es lógico porque pensar que el entrenamiento hasta el final es un estímulo, que genera una serie de cambios, adaptaciones, que nosotros podemos recuperarnos de forma natural. Pero, ¿qué pasa? Cambia en el mesociclo, semana de mucha carga de entrenamiento. Ahí el ginseng nos puede ayudar. Luego os digo cómo se tomaría y así. Pero, básicamente, en este momento sería muy, muy interesante porque lo que haría es darnos un empujón para favorecer la recuperación. Evidentemente, si no descansamos bien y si no comemos bien, no estamos haciendo nada porque la suplementación no es mágica. Entonces, también hay algunos estudios que revelan que el ginseng ayuda a la síntesis proteica y desarrollo de la masa muscular. Pero, esto, como os he dicho, en los estudios no son concluyentes. O sea, no se obtienen los resultados suficientes como para asegurar y poder recomendar el ginseng 100% para ganar masa muscular. Pero sí que hay estudios que nos dicen, oye, es posible, pues vamos a estudiar un poco esta línea a ver a qué conclusiones llegamos. Una cosa que me gustaría decir, y mucha gente piensa, que el ginseng es afrodisiaco porque aumenta la testosterona. Y se han visto en estudios que el ginseng no actúa y no altera los niveles hormonales. Entonces, no es así. El mecanismo es desconocido, ¿vale? En el tema del mecanismo de acción afrodisiaco. Luego, en las wakandas, si lo conozco, os lo voy a explicar. Vale, entonces, más cosas. Y esto también pongo la lupita porque tampoco hay estudios que sean concluyentes, consultados concluyentes. Pero se ha visto que el ginseng tiene una acción positiva sobre la composición corporal por el tema de la síntesis proteica y aumento de la masa muscular, pero también favorece la glucemia. En tanto que, por diferentes mecanismos, favorece el control de la misma. Estimulando las células beta-pancreáticas, aumentando la síntesis de glucógeno y reduciendo la velocidad de absorción de la glucosa. ¿Vale? Pero no es concluyente. Entonces, esto se tendría que investigar un poquito más. Esto sería interesante de cara a su uso en personas diabéticas. ¿Vale? Pero eso ahora no nos compite si estamos hablando de rendimiento. Entonces, os dejo aquí un poco a modo de curiosidad cosas de farmacocinética. Que cosas que nos interesan realmente es que de los compuestos que vamos a ver hoy es muy curioso, pero todos tienen componentes muy biodisponibles. Y esto quiere decir que muchos de los compuestos que nosotros tomamos los absorbemos y los utilizamos. Y esto es algo súper positivo. Porque en muchos complejos fitoterápicos esto no se da. ¿Vale? Entonces necesitamos más dosis. Bien, entonces os doy un poco las interacciones que podemos encontrar. Porque es curioso, que me gustaría deciros, que la fitoterapia, aunque sea menos potente que la farmacología, no se debe tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque también presenta interacciones y acciones farmacológicas sobre el organismo. Aunque no sean tan potentes. Pero, ¿habéis visto las interacciones? El ginseng tiene los panaxanos que actúan interaccionando con el citocromo a nivel hepático. Y los citocromos se encargan, entre otras muchas cosas, del metabolismo farmacológico. Entonces puede alterar la acción de muchos fármacos. O bien potenciarla o bien reducirla. Entonces pone en compromiso la seguridad y efectividad farmacológica. Y eso no es ninguna tontería. Entonces, siempre que toméis algún tipo de fitoterápico, aunque algunos médicos dicen que son chorradas, algunos sí que lo toman en serio. Entonces vosotros siempre decidlo. ¿Vale? ¿Qué dosis tendría que tomar para encontrar los efectos adaptógenos? A ver, se han descrito diferentes rangos de dosis. Para diferentes efectos. Pero para obtener los efectos adaptógenos con mil miligramos al día sería suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que los efectos no son inmediatos. Esto no es como un ibuprofeno que te lo tomas y a la hora, hora y media, te ha hecho efecto. No. Necesita un tiempo para actuar. Quizás los efectos excitatorios se dan de forma más rápida. Pero los efectos adaptógenos a nivel fisiológico es lógico que tarden un poco más porque el cuerpo se tiene que readaptar. ¿De acuerdo? Entonces, sería una dosis de mil miligramos al día y hacer descanso cada mes. ¿Vale? Bien. Entonces, esto sería todo el ginseng. Luego, en el otro lado tenemos la aswagandha, que a mí me gusta llamarla huitania somnífera porque no soy capaz de pronunciarla bien. Y cuando la busco en internet siempre tengo que ver cómo se escribe porque nunca lo escribo bien. Entonces, también conocida como ginseng indio, la aswagandha es caracterizada por sus efectos ansiolíticos, de tal forma que mucha gente lo ha utilizado como adaptógeno inhibitorio, es decir, para relajar. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son sus complejos activos, sus compuestos activos? Se obtienen a través de la raíz, es decir, la droga es la raíz y a través de la raíz obtendremos un extracto con mogollón de compuestos. De hecho, se han descrito más de 26 alcaloides, que son estos monstruos de moléculas, que son activos, siendo los más estudiados la huitaferina A y el huitanolido B12. ¿Vale? No hay que saberse los nombres ni los comas, que es que es absurdo, simplemente que sepáis que existen, ¿vale? Y que son responsables de la acción farmacológica. Bueno, ¿alguien ha tomado aswagandha? Que levante la mano. ¿Alguien ha notado los efectos de las wagandha? Que levante la mano. ¿Alguien ha dicho cuál? ¿Cómo que cuál? Pues efecto ansiolítico. ¿Alguien ha notado el efecto ansiolítico? Una persona, dos personas, tres personas. ¡Ostras! O luego hablaremos... Ah, bueno, no os he recomendado... Es que me lo he saldado. Pero básicamente, os recomiendo dos laboratorios... O sea, ninguno de estos está patrocinado ni nada. O sea, sin más, ¿sabes? Os recomiendo como laboratorios de confianza y con certificados de calidad. Especialmente en el ginseng, el de aboca, porque tiene extracto de principios activos estandarizados. ¿Vale? Y esto quiere decir que asegura la concentración que dice tener. ¿Vale? Y la gente a lo que le he recomendado en farmacia ha obtenido buena respuesta. ¿Vale? O sea, que no es solo venga y os lo recomiendo así a ciegas, sino que he visto que funciona bien. ¿Vale? Entonces, volviendo un poco a las wagandha, perdonad por este pequeño inciso. Por ejemplo, vemos los efectos positivos sobre la salud. Efectos adaptógenos, efecto afrodisiaco. El efecto afrodisiaco del que os hablaba viene dado por incremento en los niveles de testosterona. Pero, pero, que aumente la testosterona no quiere decir que necesariamente aumente la masa muscular. La testosterona es una hormona de naturaleza estiroídica que actúa sobre diferentes tipos de receptores. Tenemos los receptores androgénicos y los receptores musculares. ¿Vale? Entonces, primero, que se aumenten las concentraciones de testosterona no quiere decir que actúe sobre dos receptores. Hay veces que se necesita más concentración de testosterona para poder actuar a nivel muscular. Y, segundo, que puede tener cierta selectividad por determinados receptores androgénicos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que interviene en el aumento de la testosterona? Pues, está, perdona, relacionado con el incremento de la libido, el apetido sexual y la fertilidad. Por estimulación de las células de Sertoli y, bueno, mejora de la calidad del esperma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poco el efecto que tienen las wagandas sobre el rendimiento deportivo. Como he dicho antes, todos ellos se encargan de reducir el daño muscular y mejorar la recuperación. Es cierto que las wagandas lo que va a hacer es actuar de una forma muy positiva en deportistas de resistencia, aumentando el VO2max en altas intensidades, ¿vale? Especialmente eso en deportistas de resistencia. ¿Vale? De hecho, se vio una sinergia con la terminalia, la terminalia arjuana, que ejercía un efecto potenciador de los efectos al utilizarse con las wagandas en deportistas de resistencia a altas intensidades. Vale, más cosas. También es cierto que se han visto en algunos estudios que aumentaba la fuerza, pero esto se veía más en novatos y en sujetos sedentarios. ¿Vale? Y otra cosa que también es bastante curiosa, pero también pongo la lupita porque no es del todo concluyente, pero sí que es bastante interesante, y es su acción sobre la composición corporal. Se ha visto en algunos estudios que la aswagandha es capaz de reducir el porcentaje de graso a altas dosis, incrementando la apoptosis en células del tejido adiposo. ¿Vale? Entonces, esto es bastante interesante porque en estos estudios se vio que los individuos que tomaban aswagandha reducían un 2% más el porcentaje de graso con respecto a los que tomaban el placebo, y eso es bastante. Pero en fin, repito, lupita, vamos a pensar que esto es algo interesante, pero que se necesita estudiar con mayor detenimiento. Se necesitan más datos, más estudios, en fin. También es cierto que es lógico pensar que si la aswagandha reduce los niveles de estrés, mejora el ambiente hormonal, reduce los niveles de cortisol, aumenta la T3, nuestro rendimiento deportivo mejora y por tanto nuestra composición corporal también. Entonces, pues bueno, ¿por qué no? Bueno, más cosas, también se ha visto efectos hipoglucemiantes que pueden ser interesantes también de cara a su uso en personas con problemas en la resistencia a la insulina, personas diabéticas tipo 2 y personas con síndrome metabólico. También su biodisponibilidad de los compuestos activos es muy buena, por tanto, manita arriba, perfecto. También os he puesto un poquito cosas de farmacocinética, interacciones a modo de curiosidad y os recomiendo laswagandha que ha funcionado bien. Entonces, las dosis recomendadas, en las cuales se han visto los diferentes efectos terapéuticos, son esas. Pero las de entre 300 y 500 miligramos son las que han revelado los efectos ansiolíticos, ¿vale? Entonces, esa sería un poco la pauta de toma, de 300 a 500 miligramos al día y este suplemento no requiere descanso, pero sí que requiere un periodo de adaptación. Quizás los efectos no se notan tanto a los dos o los tres días, pero sí igual a la semana, ¿vale? Y por último, y no por ello menos importante, la rodiola, también conocida con nombre de especie, rodiola rosa y los principios activos se van a encontrar en la flor. ¿Cuáles son los principios activos? Pues, los glucósidos, que es el tirosol, y luego también, veremos también otros principios activos en la raíz, pero que no nos interesan, y las catequinas, ¿vale? Que el picogenol, que es el más famoso y conocido, y sobre todo el más estudiado. Los efectos que se han visto de la rodiola son principalmente sobre la salud mental, porque se ha visto que efectivamente tiene un efecto neuroprotector y también ha funcionado muy bien en personas con problemas de estrés, ansiedad, depresión, por estos efectos que se han visto, ¿vale? Entonces, en la salud mental también es bastante interesante. ¿Alguien ha tomado rodiola alguna vez? ¿O en algún suplemento que tenga rodiola? Vale, es menos conocida. Es muy frecuente que la rodiola se encuentre formando parte de componentes utilizadas para el tratamiento de la depresión, y no tanto como adaptógeno. Entonces, es como relativamente nuevo, ¿vale? Y tampoco está muy estudiado, ¿vale? Sí que es cierto que el efecto también, otra vez, reduce los metabolitos que se liberan durante el proceso de entrenamiento, reduce el daño muscular, mejora la recuperación, y también reduce la percepción de la fatiga a nivel neural, ¿vale? Porque se ha visto que tiene una serie de mecanismos de acción a nivel cerebral desconocidos que favorecen este efecto neuroprotector. El efecto neuroprotector también se ha visto por su acción antioxidante y porque se ha visto también que durante el VO2max se reducían los niveles de ácidos grasos circulantes en sangre. Y eso se correspondía con la mejora en parámetros inflamatorios y antioxidantes. Entonces, esto también está un poco interrogante, pero en líneas de investigación que pueden ser interesantes, ¿vale? Yo no me mojaría decir, venga, pues esto 100% que pasa. Pero sí que es cierto que es interesante y que requiere un estudio. Y bueno, básicamente es eso. La rhodiola también tiene una buena biodisponibilidad de sus principios activos y sí que es cierto que para el tratamiento de las enfermedades mentales tarda bastante en hacer efecto, ¿vale? Porque el problema de las alteraciones mentales y todas las adaptaciones a nivel neuronal y neural, también a nivel cognitivo, son mucho más lentas. Entonces, en lugar de quizás dos semanas, tarda un mes en hacerte efecto. Entonces, ¿qué pasa? La gente abandona el tratamiento y no le da una oportunidad. También es cierto que yo no conozco a nadie que haya tomado rhodiola y tampoco sé la eficacia que puede tener, pero esto es lo que dicen los estudios, esto es lo que dice la ciencia. Entonces, mi objetivo es mostraroslo y que vosotros lo analicéis, lo penséis. Y si alguno lo prueba, que me lo diga. Y bueno, ahora os voy a hacer un examen, o sea, no voy a hacer ronda de preguntas, yo os la voy a hacer a vosotros. Y no sé si alguien del fondo puede ser mi ayudante y pasar los micrófonos porque quiero seleccionar a una persona aleatoria y que me vaya respondiendo a las preguntas. ¿Hola? Si alguien me puede pasar un micrófono para que yo pueda ir seleccionando a gente para que me responda. Vale, la primera pregunta. Voy a elegir al tuntún, ¿eh? ¿Qué tipo de estudio nos ayuda a crear una indicación oficial? El chico de la camiseta de Marvel. A ver, el chico, este, de segunda fila. Yo diría que era la c. Muy bien, perfecto. ¿Pensabais todos que era la c? ¿O habéis dudado? Vale, está nada fácil. Segunda pregunta. ¿Cuál de estos requisitos no es necesario para un adaptógeno? ¿Alguien quiere responder? ¿Alguien se quiere mojar? Venga, el chico que ha levantado la mano. La B. Muy bien. ¿Todo el mundo pensaba que era la B? Vale, siguiente. ¿Cuál de estas acciones no es propia del ginseng? ¿Alguien quiere responder? Aquí dicen que la C. ¿Estáis de acuerdo? La A. La C. Aumento de la testosterona. El ginseng actúa como termorregulador porque ayudaba a la termorregulación. No lo he comentado, pero sí que estaba postulada a la posición. Fallo mío. ¿Cuál de estas sensaciones de estas acciones sí es propia del ginseng? No, la A. Muy bien. Muy bien. ¿Qué indicación no utilizaríais para el ginseng? La B. Muy bien. ¿Cuál de estos compuestos no son activos de las waganda? Venga, Nerea. Mójate. La C. La C. ¿Qué adaptógeno tiene propiedades estimulantes? Más fácil, ¿no? La A. Bueno. Maldita sea, no me habéis escuchado. Sobre la waganda. ¿Qué afirmación es falsa? Más alto. Más alto. La D. La A. La D. Sobre la rodióla. ¿Qué indicación es incorrecta? Muy bien. Not bad. Y la última. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Típica pregunta de la facultad. Venga, en voz alta. Esta es mítica, la D, ¿eh? Todas son correctas. La A. Bueno, y ya estaría, chicos. ¿Alguna pregunta? Para la dosis, cuando dices mi miligramos no va por kilo. Para la dosis efectiva, ¿has dado una referencia como absoluta? ¿No será más por peso? ¿Habrá un rango? Claro, el tema de las dosis siempre es un poco que sean rangos diarios. Evidentemente serán mayores cuanto mayor sea el peso corporal, pero también depende de la sensibilidad individual. Hay personas que son más sensibles que otras. Entonces, estos son rangos que es probar dosis y respuesta. ¿Vale? Más preguntas. Ahora voy. Mencionaste que la D. La Wanda tiene aumento popular T3. ¿Se ha aprobado algo en el partido? ¿Se ha aprobado algo en el partido? No. Fue un estudio que se realizó y se vio que mejoraba los niveles de cortisol y que como consecuencia mejoraba el ambiente hormonal y por tanto, hormonas como hormona tiroidea se veían elevadas, pero no específicamente en personas con problemas con hipotiroidismo. ¿Había un chico por ahí? Bueno, respecto a la Banda, ¿se acuerda si no? Yo tampoco sé decirlo bien, ¿eh? Has dicho que ya da unos días en los ejércitos, ¿no? Sí. Entonces, en teoría, ¿da igual que es momento de día tomando? Sí. ¿Y sería tan potente como para que no tuvieses algún problema? Si no tienes un trabajo, tienes que estar más activo, te quedas un poco más adormecido, solo en la mano. Vale. En principio, da igual la hora del día. Sí que es cierto que, eso es al principio, pero luego sí que se ha visto que tiene efectos ansiolíticos, sin llegar a ser efectos depresores en el sentido de que te produzcan somnolencia o sedación. Entonces, es un buen suplemento que te reduce los niveles de ansiedad, pero no te produce somnolencias, está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Si tienes una ansiedad de caballo, eso no te lo va a quitar. Hay fármacos, lo siento. Siendo realistas, ¿vale? ¿Cómo podría afectar a las propiedades del producto final, por ejemplo, del vincen, el método de almacenamiento, por ejemplo, del vincen, el método, por ejemplo, de transporte, incluso el dónde esté el cultivo, si tiene más nutrientes del suelo, si tiene menos nutrientes? Vale, eso es uno de los problemas que existen con el tema de la fitoterapia. O sea, todas estas variables que has dicho, de las condiciones de cultivo, tipo de planta, transporte, almacenamiento, va a condicionar mucho la calidad del producto final. ¿Qué es lo que pasa? Que la teoría dice que al final nosotros tenemos que comercializar, no digo como si yo los comercializase, que al final tiene que comercializar productos estandarizados con unas cantidades establecidas. Pero es que luego se lo pasa por el forro. Entonces, sí que se puede alterar. Entonces, todo eso tiene que estar súper cuidado. Por eso, hay un proceso que se llama la criomolienda, que es muy efectivo, que mantiene los principios activos bastante estables. Y es lo que utilizan, por ejemplo, en los laboratorios arcocapsulas, que eso está bastante bien. Entonces, bueno, esa es la teoría. Pero bueno, yo lo dejo ahí en el aire. Voy para allá. La vida media hace referencia a una vez que tomas el producto, cuánto dura la concentración máxima en el organismo. No tanto que desde lo compras. Imagínate, vaya despropósito, que dura 40-60 minutos desde que lo compras. Es un fraude. Pero entiendo la pregunta porque no lo he explicado. Entonces, ¿más preguntas? Al fondo, derecha. Voy. Sí, lanza, lanza. Ya que me doy el paseo. Bueno, la primera es saber si estos estudios que están mencionando se utilizan en... Todos los estudios utilizan controles con placebo y si se informan los tamaños de defecto. El segundo es si los mecanismos de acción de estos autógenos están descritos. La tercera es específicamente sobre la rodiona. Dices que es neuroprotectora y estudios de neuroprotección. ¿Eso cómo lo evalúan en los estudios? Y la última es, que me resulta un poco curioso, y no sé cómo lo explicas tú o cómo lo explicas los estudios. El hecho de que un fármaco tenga propiedades ansiolíticas, dado que la ansiedad es una respuesta aguda, pero sea necesario un periodo de adaptación de semanas hasta encontrar ese efecto ansiolítico. No sé si me explico. Sí, vale, vamos por partes. A ver, la primera pregunta, otra vez. Que si los estudios, si todos los estudios que estudian, bueno, que trabajan con los adaptógenos, utilizan grupos control, con placebo y se informan del tamaño de defecto. En principio, casi todos los estudios que he mirado son estudios de cortes y estudios experimentales. Y todos analizan y evalúan en comparación grupo placebo frente a grupo control. ¿Vale? ¿Y qué más? Se informan del tamaño de defecto. Sí, o sea, bueno, evidentemente ponen el grado de magnitud. Y entonces es moderado. Y la mayor parte son en humanos. Que es que por eso digo, que es que no... Pues por eso digo Lupita y mirarlo bien, ¿no? Que no se puede determinar como 100% certero. Pero como algo interesante que es digno de seguir investigando. Siguiente. La segunda pregunta es si los mecanismos de acción obligados al teléfono, que es un sistema nervioso central, entiendo que deben de tener unos mecanismos de acción y si están descritos. Vale, eso es un problema porque no todos los mecanismos de acción están descritos. Es lo que pasa, que hay muchas hipótesis que se generan por los diferentes autores. Cuando no se ha descrito un mecanismo de acción específico es porque no lo hay. ¿Vale? Entonces, en todo lo que he estado revisando no he encontrado un mecanismo de acción que os pueda explicar todas estas funciones. Que es un poco abstracto y dices, bueno, me lo creo porque no lo creo, pero... Es que la fitoterapia es un poco así, ¿eh? En realidad no es tan certero como la farmacología en la que ya ponen ensayos clínicos, se evalúa la seguridad, la efectividad, tanto en animales como en humanos, en estudios, en centros pequeños, luego en multicentros, en finquen, finquen. Es complicado. Y en esto te respondo la segunda y la cuarta. Entonces, ¿la tercera? La tercera era sobre los efectos de neuroprotección, cómo se mide la neuroprotección en estos estudios. Sobre todo porque, relacionado con la pregunta de la compañera, la vida media de un fármaco de 40 a 60 minutos, el efecto neuroprotector a largo plazo que pueda tener un fármaco cultural tampoco en el sistema es como poco cuestionable. Claro, o sea, tú tienes que pensar que los efectos no se dan solo de forma aguda, sino que se producen a veces bioacumulaciones y pueden darse efectos a largo plazo, ¿sabes? Entonces, que un efecto que de forma aguda se dé no quiere decir que no tenga repercusiones luego a largo plazo y que produzca adaptaciones debidas al efecto producido de forma aguda. Y lo que has dicho tú de la ansiedad, la ansiedad puede manifestarse de forma aguda o de forma crónica. De hecho, en pacientes con trastorno de ansiedad tienen niveles crónicos de ansiedad todo el día que pueden oscilar, pero la ansiedad no siempre se manifiesta con... O sea, estoy como ansiedad o no, o sea, hay veces que está de forma continuada por algún problema subyacente, ¿no? Bueno, luego si quieres decir... A ver, yo no soy neuróloga, pero quiero decir... ni psiquiatra, pero quiero decir que esto es así. Vamos. Bueno, claro, luego si quieres... Vale, luego discutimos, tú y yo, claro. No nos vamos afuera, ¿eh? ¿Más preguntas? ¿Te voy a reforzar todo? Sí, voy. Lo que has dicho de las marcas... Sí. Que no lo he escuchado bien, si lo he escuchado bien. Que decías que había dos que tenía... que recomendabas dos... ¿De las de ginseng? Sí. Vale. De las de ginseng, yo recomiendo estas dos. Los laboratorios holgar, porque calidad y precio están bastante bien y de calidad en efectos son bastante buenos. De hecho, mucha gente que ha probado diferentes fitoterápicos de este laboratorio ha obtenido efectos, ¿vale? Y luego, el de fitoconcentrales que tiene extractos estandarizados, es decir, que asegura por certificados de los diferentes laboratorios y controles que tiene esa cantidad de principio activo. Cosa que la mayor parte de compuestos, o sea, de laboratorios, no te dicen. Evidentemente, todas las casas te van a decir que su producto es lo mejor, pero vamos a ver lo que es real. ¿Vale? ¿Más preguntas? Bueno, pues, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado.